Andar para calmar tus miedos, quiero que no te pase nada Yo solo quiero darte un beso, llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo, quiero que no te pase nada Si el mundo fuera mío, quiero que no te pase nada Si el mundo fuera mío, quiero que no te pase nada El mejor canal de la escuela, con tu programa Todo el mundo sabe que combate, va a estar Todo el mundo sabe que combate, va a estar Todo el mundo sabe que combate, va a estar Todo el mundo sabe que combate, va a estar Todo el mundo sabe que combate, va a estar Todo el mundo sabe que combate, va a estar Dominica es purísima, el equipo naranja, el equipo azul ¡Unita! Equipo azul Equipo naranja ¡Equipo naranja! ¡El mejor con este editor! ¡Que lo dice Mr. Chen! ¡Ese es un cuero! ¡Combate! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Bienvenidos! ¡El mejor programa, combate! ¡Arrancamos! ¡Comienza la diversión! ¡Vamos a arrancar un combate increíble esta noche! ¡Y la verdad es que comenzó su programa con este esfuerzo! ¡Porque mis sobrinas me lo dieron y les prometí! ¡No le dieron! ¡Está lindo! ¡Oye, pero le queda la reina del Frankenstein! ¡Mi querida sobrinita me lo dieron, mi bala y mi vicky! ¡Las amo! ¡Bueno, la... la rica... ¡Vean esto! ¡Venga, vamos! ¡Eiga, yo le pregunto a usted, mi querida Dona, ¿eh? ¿Qué haría por amor? ¿Yo? ¿Qué haría por amor? ¡Uy! ¿Qué no haría por amor? ¿A quién no haría? Yo sí, a ver, por el amor a mi sobrino, por el amor a mi madre, por el amor a mi enamorado, por el amor a mi programa, combate... La verdad es que haría de todo Por el amor a su novio Por el amor a mi novio ¿Qué haría? ¿Qué haría? La verdad es que haría muchas cosas, como por ejemplo, sacrificar mi cumpleaños por él, por ejemplo ¡Ah, oye! ¡Eso es bastante grande, ¿eh? ¡Canto, sí! Por cierto, su cumpleaños está cerca Estamos de la ceja al ojo, de la ceja al ojo ¡Señor, vamos! ¡Buenas noches! ¿Qué tal, Erika? ¿Qué tal, Doménica? Muy buenas noches, país, arrancando el mejor programa ecuatoriano Señor, la voz ¿Qué haría usted por amor a la señora voz? Correría media maratón Media maratón No estoy preparado, pero me arriesgaría De 30 metros De 30 metros, ajá Jorge, ¿tú qué harías por amor? Por amor, así ¿Sabe qué? Lo que pasa es que yo tengo un problema A ver No estoy enamorado Pero, a ver, tú me arriesgaría En algún momento estás enamorado Por la tangente no eres ¿Qué haría? ¿Qué haría? ¿Alguna locura? A ver, yo, un sacrificio Yo, por amor, me tiraría de un paracaídas Con un cartel inmenso con el nombre de ella, sí Por justo ¡Te amo! Ay, difícil es la pida ¡Te amo! ¡Que diga, te amo! ¡Ana! ¡Ana, la que venga! ¡Ana Julia! ¡Ana justa! ¡Ana justa! Está bien Está bien Pero la verdad es que ya me pregunto ¿Qué haría cada uno de nosotros por amor? ¿Qué no seríamos capaces de hacer por amor? De hecho, tenemos parejitas en combate Y la verdad, yo esta noche Quiero saber qué harían ellos por amor Por ejemplo, anoche descubrimos una pareja Ay, la pareja de Laila con Careca ¡Ana justa! Al fin, al fin lo pudieron reconocer Yo por esa parte estoy tranquila, estoy feliz Porque al fin se pudo reconocer que tienen un amor Que se gustan, que hablan Dudo de que haya sido el primer beso Porque por ahí dicen que los pasillos se han dado ya sus besitos Lo descubrimos, Doménica Lo descubrimos Mire, 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 el público Doménica, vamos a conversar con el público Vamos a conversar Y yo sé que el público también viene sus planteamientos Aprende lo que podían hacer los chicos por amor Por ejemplo, yo le pregunto a usted ¿Qué le gustaría que Careca ahora por a... Bueno, hiciera por amor a Laila? Que le dé un beso en pleno de todo Que le dé un beso en pleno de todo Eso es bastante ¿Qué cosa? A este chico hay que sacarlo del programa No, mi hijita Acá estamos Por favor Espero que le haga algo bonito Oye, pero tú has venido muy linda Te veo preciosa Preciosa No ¿Tú querías por amor, por ejemplo? Por amor a tu equipo No, claro Tranquilízate Ya hablamos del tema de los pasillos Tranquilízate Por ejemplo Señora Usted es casada, ¿no? Es casada ¿Qué haría usted por amor a su esposo? Todo, todo Ella dice que le haría unos buenos corviches Dice, porque el amor es yo por la vida Bueno, pero ustedes quieren beso ¿Quieren tener un beso y ríe? Decarec en garganta Decarec en garganta Un beso de carec ¿Y qué otra pareja? ¿Qué otra pareja? Paula, Ana Paula ¿Ana Paula con quién? Con... Y ayer ¿Qué con una... a Fanny? Jone con Panny A ver, a ver A la chica de la vida hay que sacarla Jone con Panny o Jone con Ana Paula Jone con Panny Jone con Panny Jone con Panny Jone con Panny Que hoy les suminemos ¿Qué harían los combatientes por amor? Por amor Y muchas sorpresas, Jone Así es Yo le pregunto ¿Qué locura haría una verdadera loca Como Karina Hidalgo por amor? O sea, si ella de por sí Ya hace locura ¿Qué haría? Jone, 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 Jone ¿Sabe qué? Arme con las parejas, Jone A ver, venga, careca Careca, venga Careca Buste, buste, buste Ollito y Peté se quedan por ahí Busque sorpresa Eso, búlqueme Pepe Pepe puede buscar a Jomaira por allá Señor, la voz Busque su qué? Busque su presa Busque su presa Oiga, Pepe Tola Ya ya fue a ver a Talía Perdón, digo, a Jomaira Que se quiso sacar las costillas Dos costillas menos tiene Dos costillas menos O sea, con Cien Busque su pareja Ana Paula Bueno, me da una pena Pero, bueno Ahí está con Martín ¿Puedes compartir con Martín? En algún momento Se dice con ella A Ana Paula Javier Ronquito No tiene por el momento Por allá Pani Garcés Pani Garcés La abraza a su amiga Beso 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 Ana Paula Te quiero decir algo Silencio por favor Por favor ¿Sabe qué? Le voy a decir algo Después El público Me puede escuchar un ratito Para poder decir a Ana Paula Lo que le quiero decir Un ratito Ana Paula Por favor Le quiero pedir algo Miren a continuación Cómo nos vamos a la pausa Ya volvemos Espa Iba a decir que nos íbamos a la pausa Lo que le iba a decir Esa Paula ¿Sabe qué? Ponga música Nos vamos al corte, señores Ya volvemos Me puede escuchar un beso Y regalarte mi mañana Me da paz Y a tu miedo Pero que no sepa Que nada Lo que le digo Y a regreso El mejor salón del Ecuador Con su programa Todo el mundo sabe que combate bacán 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 Dominica, San Luis El equipo naranja El equipo azul LAMULTIA La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Equipo azul Yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas Y cantar para calmar tus miedos, quiero que no pases nada Y cantar para calmar tus besos y regalarte mis mañanas Y cantar para calmar tus miedos, quiero que no pases nada